A veces... ...nos quedaban tantas cosas por decirnos. Solo a veces. Debería haber venido antes. El final del camino... ...es tan solo... ...el principio del viaje. El mismo que mi familia hizo... ...hace 50 años. Es como si el pasado fuera más real que el presente. Y ver... A veces... ...solo a veces... ...las palmeras crecen en la nieve. Ten cuidado. No vayas a encontrar lo que estás buscando.